Por favor vete ahora ya, reto un náteres Eh, Pac-Man te hace llamar, ya no tengo ninguna duda Solo quiere algo de rap, no se es un cobarde Me dice, está bien, pues debe ser esto Así que será, sencillo será, como Frank no voy a perder Contra una edad, no mejor vete a mi Puedes hacerse con este, sé que parezco inocencio Pero la verdad, rapa mucho mejor que el que Se encuentre al frente de mi No ganaraste el pantomás, vas a llorarte, lo aseguro No sabes si yo ganaré, o no me sedo, será que salga a ti No vale para jugar, debo volver a mi trabajo Es en algo, me estás calzando ¿Qué haces por aquí, amiguito? Esta es la zona de juegos, por favor vete ahora ya Reto un náteres Eh, Pac-Man te hace llamar, ya no tengo ninguna duda Solo quiere algo de rap, no se es un cobarde En serio eres tú Likey